saludos mi nombre es jahaira y nuevamente te doy la bienvenida a este tu canal y mi canal en youtube y a tu página y mi página mi mundo de creaciones y algo más en facebook mira tengo esta caja de prensa telas que me regaló mi hijo y poco a poco voy a ir con ustedes enseñándoles cómo utilizar cada uno de estos prensa telas lo vamos a estar haciendo en la single simple modelo 33 37 esta caja trae 32 prensa tela hoy les voy a mostrar cómo utilizar estos dos prensa tela que es para hacer el dobladillo enrollado este es de 3 milímetros y este es de 6 milímetros vamos a comenzar poniendo nuestro prensa tela a la máquina vamos a utilizar voy a utilizar primero el de 3 milímetros y luego utilizamos el de 6 milímetros lo llevamos a la máquina ya colocamos nuestro prensa tela ahora vamos a pasar a nuestro hilo por aquí abajito ahora vamos a hacer nuestro dobladillo con este prensa telas que es para hacer dobladillos de 3 milímetros este pedazo de tela blanco que estoy utilizando como muestra mira lo que vamos a hacer voy a poner voy a doblar primero aquí recuerden que este es el de 3 milímetros voy a hacer este voy a doblarle aquí a mi tela y la voy a poner debajo de mi prensa tela voy a hacer con mi máquina de 2 a 3 puntadas te muestro espero que me estés viendo bien y yo no tener mucho las manos en el medio voy a aguantar el hilo por este extremo ahí está voy a dejar mi aguja hacia abajo y ahora ustedes ven esta parte del prensa tela que es la que es enrolladita de la que vamos a hacer el dobladillo esta tela la vamos a pasar por aquí levanto mi prensa tela levantó mi tela tengo un momentito las manos en el medio pero es para que ustedes vean como lo voy a levantar ahí lo tenemos ya y ahora con esto enrolladito ahí vamos a coser hasta acá este dobladillo va a ser bien finito porque es de 3 milímetros recuerden esto se usa mayormente para pañuelos los bordes de los pañuelos bufandas servilletas todas estas cosas que usted quiera hacer que tengan el dobladillo finito voy a aguantar por este extremo no lo voy a estar hablando solamente es para guiarme la tela ni el hilo no la pueden hablar ves como ella misma se va enrollando pero voy a hacer despacio porque quiero que ustedes lo vean vamos a sacarlo miren como quedó nuestro dobladillo míralo de este lado ven que bonito este es el de 3 milímetros ahora vamos a cambiar nuestro prensa tela por el de 6 milímetros vamos a quitar este de 3 y le vamos a poner el de 6 vamos a poner en nuestra cajita y ahora vamos a poner este de 6 milímetros ahí lo tenemos entonces lo que vamos a hacer es con estos hilos vamos a estar pendiente que nosotros inconscientemente no hagamos esto que ya yo iba a hacer mira porque le estaríamos dando verdad vuelta a la al hilo de la aguja y si esa aguja nos queda amarrada la amarramos con el hilo vamos a tener problemas no podemos cometer ese error voy a utilizar la misma la misma tela que utilice para el de 3 milímetros porque ahí vamos a hacer la comparación aquí en esta esquinita en este extremo vamos a hacer el de 6 milímetros el de 6 milímetros te va a quedar un poco más ancho vamos a hacer el mismo proceso voy a doblar un poco la tela la voy a poner aquí adentro aguantamos el hilo por este extremo vamos a darle 2 a 3 puntadas dejamos que la aguja se quede abajo ponemos la tela que quede en esta parte que es la que hace el rollito para hacer el dobladillo enrollado y yo no quiero meter las manos en el medio porque es que yo quiero que tú veas bien pero tengo que hacerlo porque es que yo estoy de lado veis y no se me haría tan fácil yo tengo ya mi tela ahí ya la tengo fija vamos a comenzar a coser van a escuchar un poco de ruido porque voy a empezar a coser recuerden que este nos va a quedar un poco un poquito más grande vamos a quitarlo de aquí para que tú puedas ver miren el dobladillo este es el de 6 milímetros vamos a comparar mira el de 6 y mira el de 3 y míralo por detrás como quedó que bonito esta caja de prensa tela creo que mi hijo la compró en Amazon pero de esto hace mucho tiempo que él me la déjame voltear la cámara pero creo que hace mucho tiempo él me la compró en Amazon y yo la tenía guardada esta trae 32 32 prensa tela como puedes ver esta es la parte de abajo te va explicando te va a estar poniendo el nombre de cada uno de los prensa tela yo creo que él pago como 21 dólares en Amazon por esa de 32 pero vienen más grandes como también vienen más pequeñas ve de menos cantidad y si puedes ver en la caja hay prensa tela como por ejemplo esta máquina que yo tengo mira el pie es corto ve mira aquí donde yo pongo el prensa tela es corto hay máquinas que esto lo tienen alto y necesitaría es el adapter para poder poner estos prensa tela ve que tienes que mirar si esta la caña de la del prensa tela tuyo es largo o es corto ve si es por lo menos la simple la simple 33 37 le sirve no sé de otra verdad bueno yo espero haberme hecho entender gracias muchas gracias y muchas pero muchas bendiciones gracias 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 por ver el video